¡Suscríbete al canal! Pues, entre estas cuestiones y otras, lo vamos a tratar aquí, en Sabiens, podríamos decir, con un primer espada en estas cuestiones. Saludamos a Martí Batalla. Martí, buen día, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Ferran. He intentado estar aquí con vosotros. Martí, vamos a hablar de muchas cuestiones, pero quizás la primera nos tendría que dirigir al foro de Davos, cuando, en su acto inaugural, hace pocos días, el presidente de China, Xi Jinping, dijo algo muy curioso, y me gustaría que nos lo analizaras. Dijo, el mundo no volverá a ser lo que fue. ¿Compartes esta potente opinión? Sin lugar a dudas. El mundo está en constante movimiento y es como un gran reinicio lo que vamos a ver tras esta pandemia. Está clarísimo. Tenemos que decir que Martí Batalla es responsable de proyectos dentro del grupo Bomosa, muy conocido aquí en el Principado de Andorra, y también gerente de una de las empresas del grupo, en el cual, pues, entre el estímulo por el talento, la ayuda a las personas talentosas con sus proyectos, y, aparte, con estos conceptos nuevos que van avanzando cada día, van subiendo peldaño a peldaño, asegurándose, como es el coworking, vamos viendo que se está abriendo un mundo en el cual emprendedor, empresa, talento y economía van muy de la mano, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Al final, lo que se intenta desarrollar dentro de un proyecto multispacio, como puede ser un espacio de coworking, en definitiva, es el networking, la relación social entre distintos ámbitos, empresas, empresarios, emprendedores, freelance, etc., que comparten un espacio para trabajar, pero que en el momento de dispersarse por dentro del espacio, sin tener la necesidad de estar siempre centrados haciendo lo mismo, pues pueden combinar y convivir con otros proyectos igual de enriquecedores que el suyo. Martí, Bomosa, exactamente, ¿en qué trabajáis? Porque ya tiene unos años de andadura, ¿verdad? Mira, Bomosa es un proyecto que nace hace 16, 17 años de la mano de su fundador, Bonaventura Morasagué, y yo te diría que si lo tengo que definir de alguna manera, es un eco-family office que impulsa proyectos sociales, me explico. Si nos imaginamos un organigrama jerárquico, por decirlo de alguna manera, donde el señor Turimura, con esta inquietud filantrópica de querer hacer las cosas bien, dice, bueno, para hacer las cosas bien y poder generar recursos, tenemos que tener varias empresas que estén organizadas y tuteladas, con el objetivo, evidentemente, de dar beneficio, ¿no?, porque por eso, evidentemente, es una empresa, y todas estas compañías tienen que estar bajo una visión, una misión, una tipología de proyecto en el que nos sintamos cómodos desde el punto de vista humano, ¿no?, en definitiva. El mandato por parte de esta línea, que sería la más de negocio, es que todas estas compañías funcionen, se puede participar en algunas de ellas, somos 100% propietarios o un porcentaje de participación, o de una manera u otra estamos vinculados con la gestión o no, etcétera. Es decir, aquí diversificamos también lo que diríamos es el riesgo de formar parte de esta atomización de empresa, y lo más importante de todo, que a mí es lo que me tiene más contento de poder formar parte de este proyecto, es que el 100% del beneficio de estas compañías, donde no hay que reinvertirlos por necesidad, por ejemplo, de crecimiento, van directamente a la otra pata de lo que sería este organigrama, que es la Fundación Bomosa, que aquí es donde realmente le damos fuerza a todo, porque, en definitiva, lo que se pretende desde la Fundación Bomosa, que dependía de todo este universo empresarial, es que todo acaba revirtiendo también hacia el medioambiente, las personas, los animales, etcétera, dentro de un paraguas de sostenibilidad, y bueno, diría que Turi, en este caso, ha sido ya un visionario, ahora todo esto está muy de moda, ¿no?, todo el tema que hemos tocado fondo, pero Turi tenía la visión ya hace 17 años, de decir, ostras, vamos a montar algo potente, vamos a hacer aquí un legado, que realmente podamos revertir todo este esfuerzo, pues, teniendo el talento, manteniendo el talento, teniendo buena gente incorporada en el proyecto, etcétera, otra vez para la sociedad, para intentar mejorar desde Andorra, principalmente Andorra, y después, evidentemente, todo lo que podamos repartir hacia afuera, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Ahora que hablas de Andorra, estos días parece que vuelve a sufrir un poco de acoso mediático por parte de algunos políticos, pero es que Andorra, en los últimos años, ha hecho un excelente trabajo de adecuación en materia fiscal, económica, etcétera, etcétera. ¿Por qué siempre, de vez en cuando, cuando no es el expresidente Sarkozy, ahora es algún partido político español, se pone en el ojo del huracán? Es más, ¿por qué ahora, precisamente? Bueno, probablemente te refieres a toda la polémica que ha existido, debido a que hay varios freelance profesionales del mundo de la comunicación, en este caso, conocidos como youtubers, que han tomado la decisión de adaptar su residencia fiscal y física, evidentemente, en el Principado. Bueno, supongo que siempre hay que intentar buscar, no sé si es generar polémica o no, en referencia a proyectos que a lo mejor nos muestran más o menos, pero que, en definitiva, como bien decías tú desde el principio, que realmente es lo importante, más que ponerme a cuestionar o a pensar en mi opinión, de por qué alguien está haciendo estas reflexiones, que casi tendrían que afectarnos a poco en este caso, es pensar lo bien que se está haciendo desde el Principado. Es decir, hace mucho tiempo que se está adecuando todo el sistema, a todos los niveles, y hay mucha gente preparada, y a nivel político y a nivel interrelacional, también a nivel gobernamental, etc., con Europa, con el resto del mundo, para hacer las cosas como toca y bien hechas, desde el punto de vista financiero a el punto de vista empresarial, con lo que, bueno, pues no deja de ser un estado pequeño, pero con nuestra propia cintura para poder movernos como corresponda, dentro de siempre, evidentemente, del marco legal, fiscal, etc., y lo que queremos es hacerlo bien. Si hay gente con que tiene una tributación que quizás no es distinta a la que pueden tener países vecinos, pues bueno, de esto se genera polémica, pero aquí muchas veces, pues eso ya lo sabes, los medios de comunicación, partidos políticos, bueno, al final, lo que tenemos que tener es la tranquilidad de acostarnos tranquilos, sabiendo que estamos haciendo las cosas bien, ¿no?, y dentro de los marcos legales y fiscales que tocan, con lo que, bueno, tenemos que seguir trabajando a la nuestra. Estamos en un momento muy complicado a nivel mundial, como para, además, estar, pues bueno, crispando los nervios o entrando en polémicas que probablemente hoy son noticiables y dentro de unos días, pues ya habrán pasado, ¿no?, porque, bueno, repito, yo, mi opinión, mi humilde opinión es que se están haciendo las cosas muy bien, desde el punto de vista de intentar hacer lo mejor que se pueda. Y cuando haces lo mejor que puedes las cosas, pues no sé si estás obligado a más, pero, bueno, hay que estar tranquilo con uno mismo. Sin lugar a dudas que se están haciendo las cosas bien, no, muy bien, y es mi opinión, porque Andorra es uno de los países que tiene el sistema sanitario mejor del mundo, y esto salió en un reciente informe internacional. Un país en el cual la gente tiene una esperanza de vida mucho mejor, tiene unas características únicas, es uno de los países más seguros del planeta. Esto, sin lugar a dudas, que tiene, pues, un trabajo detrás y da sus frutos, evidentemente. Y si volvemos al mundo del trabajo, que tanto preocupa, por ejemplo, en nuestro país vecino del sur, tiene una altísima tasa de paro juvenil. Y no me cabe duda que en este paro juvenil hay talento, hay emprendedores. ¿Cómo podemos, podríamos decir, estimular el mundo del emprendedor, chicos, chicas, para que no pasen a veces por el querer trabajar para algo público, o una empresa establecida, sino que se monten su propio negocio? Porque nos consta que el mundo digital, hablabas de los youtubers, pero es que hay otros tantos, cientos y quizás miles de sectores que jóvenes emprendedores apostaron, pues, muy serios, muy convencidos y con serias convicciones de que esto hay que tirarlo para adelante, con muy pocos recursos económicos y que les está funcionando y su índice de facturación es, en algunos casos, estratosférico. El paradigma del trabajo, el paradigma de la empresa, ¿crees tú que se está desmoronando de lo conocido y están surgiendo nuevas áreas que quizás hace 5 o 10 años eran impensables, Martí? Bueno, no sé si eran impensables o no. Sí que es cierto que a nivel laboral, pues, durante unas décadas se ha trabajado de una manera muy concreta. Yo tengo prácticamente 50 años, es decir, cuando le explico a mi hijo que yo cuando empecé a trabajar no existía el teléfono móvil, ¿no? O recuerdo a mi padre que me decía ¿cómo puede ser que un fax, es decir, que alguien de la otra punta al mundo mande un papel por un, ¿no?, y aparezca en el otro. Es decir, claro, todo esto ha sido tan exponencial y sigue siéndolo que lo que vamos a ver en los próximos años, la parte positiva de todo ello es que, en cierta manera, el mundo avanza, gracias a Dios, desde el punto de vista médico, tecnológico, etcétera. Si todo esto tenemos la formación por parte de todos y la responsabilidad, siendo conscientes que somos volátiles y estamos de paso, de hacerlo lo mejor posible, por lo que te decía antes, ¿no?, Fernando, intentar, y hemos comentado alguna vez que yo, de dormir tranquilos, de hacer las cosas bien, de pensar no solamente en nosotros mismos, sino en nuestro prójimo, nuestra, ¿no?, la gente que queremos, que tenemos alrededor, porque no podemos llegar mucho más allá, pues, bueno, el mensaje que se les puede acabar dando, primero, a nivel de emprendeduría, tienes que sentirlo, si tienes ganas de hacer algo, ráscalo, búscalo, inspírate, y ahora tenemos la gran suerte también, no hay que creer todo lo que aparece en las redes sociales, o en internet, por decirlo de alguna manera, pero tienes una información muy disponible para poder inspirarte en lo que te puede acabar atrayendo y gustando, ¿no?, y evidentemente todo esto ha cambiado porque cuando empezábamos a trabajar tú y yo, pues, teníamos unos horarios de 8 a 1, de 3 a 6, inadmovible, etcétera, etcétera, ahora, por ejemplo, el tema del teletrabajo, lo que nos ha dado es la posibilidad, muchas veces, si incluso no te has sabido organizarte, has dado cuenta que has trabajado 14, 15 horas seguidas, ¿no?, la deslocalización, el querer, el querer o poder plantearte decidir dónde quieres acabar viviendo, esto realmente es muy importante, el no pensar únicamente y exclusivamente que estás trabajando, sino que estás aportando tu talento y que estás haciendo una mejora continua al proyecto para el que trabajas, yo creo que realmente cada vez más hay muchas compañías, hay muchas empresas, hay muchos empresarios o hay muchos colaboradores, trabajadores, en definitiva, que quieren sumar en buena dirección esta cuestión y toda esta ensalada y aliño correspondiente para hacer un mundo mejor, en definitiva, y ahora que hemos tocado el fondo es que no nos queda otra obligación, hay que intentar, yo no sé si podemos ser muy optimistas, pero hay que ser positivos y tenemos que intentar, lo que pasa es que hay verdaderos dramas y cuando tienes un problema es tu problema y realmente hay problemas que son ingobernables, pero hay otros que lo etiqueta es tan importante para poder intentar ver siempre el vaso medio lleno porque es que si no entraremos en un bucle que ya es bastante difícil todo como además pensar que no acabaré saliendo nunca de ello, es decir, el coronavirus ahora pasando, lo tenemos todos claros, no sabemos si serán 6 meses, 9 meses, 12 meses, 18 meses y si te quedan las mascarillas no las mascarillas, hay que dar tiempo a la medicina que siga avanzando, hay que dar tiempo a las vacunas que sigan llegando y hay que hacerlo lo mejor que podamos todos cumplir con nuestra responsabilidad social de intentar pues no frecuentar a muchos ambientes, cumplir con las normas y etcétera, etcétera y volverá a salir el sol, está claro, el mundo gira y el sol sale. Sin lugar a dudas y desde BOMOSA ya apostasteis por el co-working, explícalos, tú como experto en estos campos, ¿qué ventajas puede suponer para un empresario o un emprendedor estar en, podríamos decir, en un contexto de co-working? Bueno, el concepto de co-working pues ya da más de una década que ya apareció en su momento y ha ido cogiendo forma, ¿no? En el Principado de Andorra somos varios los que ya estamos apostando por estas líneas de trabajo porque básicamente en un principio lo que se entendía es que le acabas pegando un mordisco a tu cuenta de resultados porque no es lo mismo pues tener tu propio despacho donde tienes que entrar en unos gastos mensuales recurrentes los de alquileres, luces, conexiones de internet, mantenimiento, seguros, máquinas impresoras, etcétera, etcétera, cuando vas a un espacio totalmente compartido donde tú llegas y lo encuentras limpio y tú vas y además es un poco ordenado y ya lo dejas medio limpio con lo que todos los servicios están incluidos y además lo que te decía antes, tienes la gran suerte que cuando te quitas los auriculares, dejas de hacer tu conference call o acabas de mandar correo o acabas tu Excel o acabas de hacer tu, no sé, el proyecto que tengas que acabar, cierras, abres un montón o levantas la mirada, haces un guiño a la persona que tienes, bate, café, venga, vamos para arriba y allí encontramos la posibilidad de sinergias que para mí esto es lo más enriquecedor del mundo, cuando tienes delante gente de otros sectores, de otras culturas, de otras nacionalidades, que además las personas que utilizan los espacios de color muchas veces son gente que han decidido venir a vivir a este fantástico país que no son a lo mejor ni del vecino de abajo ni del vecino de arriba, a lo mejor hay ingleses o no sé, bueno, gente de todo el mundo a la globalización es lo que tiene, sin lugar a dudas, pues esto es súper enriquecedor porque creces tú como persona y va directamente a tu mochila, esto es experiencia. Todos recordamos aquellos tiempos, ¿no?, cuando estabas tantas horas estudiando, estudiando y te dabas cuenta a veces que eras mucho más productivo cuando te ibas a estudiar a la biblioteca que cuando estabas en casa, ¿no? Y esto, si lo trasladamos al co-working, pues quizás tiene su explicación, ¿no?, porque el ambiente de trabajo pues te estimula, te impulsa y es una buena motivación, va por ahí, ¿no? También es cierto, hay un verbo que creo que todos hemos descubierto durante todo este tiempo de confinamiento que es relacional directo al teletrabajo que es el de procrastinar, ¿no?, que dices, ostras, me levanto, arranco, pero espera un segundo, es que mira, me pongo solamente la parte de arriba que para hacer la videocall porque sigo a lo mejor con el pijama o arranco la tele porque están haciendo las noticias y no sé qué, o acabo haciendo la lavadora o sencillamente porque estás en casa y tienes a la pareja que no tiene que estar en casa y tienes un crío pequeño y, oye, ya estás en casa, quédatelo tú. Al final, un espacio de co-work es lo más parecido también a lo que sería esta oficina tradicional donde te socializas, tienes una hora que tú te marcas de entrada y esto quiere decir que te ayuda a ser también mucho más riguroso en que, oye, voy al curro y voy al curro a currar, evidentemente, y después para hacer el resto pues ya me desplazo y vuelvo a mi casa, etc., es decir, el co-working ha llegado para quedarse, sin ninguna duda. Uno de los retos ya del mundo económico-empresarial radica, vaya, en la productividad. ¿Hasta qué punto puede favorecer que una empresa deslocalizada y que esté en un co-work como, por ejemplo, el que tenéis en Bomosa puede hacer que sea más productivo su personal? Sí, sí, correcto. Evidentemente, hay espacios que van vinculados. Cuanto más grande es el proyecto del edificio por el espacio que puedes acabar ofreciendo, más posibilidades de mesas y sillas para que os imaginéis todos un espacio que lo que intentamos es que haya, es un espacio muy abierto, sin pilares en medio, etc., simplemente, espacio lo más abierto posible donde tienes mesas largas y separando este metro y medio de distancia puedes tener la posibilidad de tener compañeros que no están evidentemente dentro de tu sector ni tu proyecto ni tu empresa, etc. esto lo que hace es que tú puedas dinamizarte sin ninguna duda porque vas allí, operas, funcionas y cuando tienes ganas de interactuar lo haces, tanto a nivel personal como profesional. Dentro de los países más productivos, si no recuerdo mal, uno de, vaya, el más, con los últimos datos que recuerdo, es Luxemburgo, que tiene ciertas similitudes, por ser un país que está en medio de países con un entorno de montañas también, etc., etc. Puede ser que la montaña, y pregunto, es una curiosidad, y tú por la experiencia tan dilatada que tienes en el mundo empresarial, puede ser que la montaña inspire para trabajar más o qué energías se mueven ahí. Por ejemplo, que si trabajas cerca de la costa, no sé, es una pregunta, y supongo que tendríamos que dividirla entre dos, la pregunta, si es mejor trabajar, pues desde, ahora con el teletrabajo o el networking, desde una casita en el campo o en un bloque dentro de una urbe con todos, pues, ventajas e inconvenientes que pueda haber. Bueno, el secreto, en este caso, de Andorra, como hemos podido vivirlo, es que dentro del confinamiento que hemos tenido que cumplir, tenemos la gran suerte que si podemos salir a pasear rápidamente podemos encontrarnos totalmente solos en medio de la naturaleza y de la montaña. Yo no entiendo mucho del tema, pero yo creo que la epigenética pues existe, y que ahora tengamos el invento de vivir en casas, ciudades, pueblos, etcétera, con todas las comedias del mundo, eso es de ahora, pero nuestros ancestros, etcétera, que hace muchos años, por eso nos sentimos tan bien cuando estamos en la montaña o cuando estamos en la playa o cuando estamos en plena naturaleza, la libertad de sentir conectados en ella, las energías y demás, esto estoy segurísimo, intentemos pensar cómo se está viviendo en una ciudad más o menos grande, recubrido en tu casa, que a lo mejor abres la ventana y solamente tú tienes la posibilidad de visionar el edificio de delante, que es lo que pasa a la gran mayoría de las poblaciones mundiales y la gran mayoría de la población mundial, o realmente poder salir y sabes que estás a pie de jardín o que coges el coche o la pici o andando y a los diez minutos estés en medio de la montaña al lado de un riachuelo o con unas vacas pastando, o no sé, esto es que, claro, como mismo tienes la sensación de sentirte vivo, entiendo yo, lo que está pasando ahora a nivel mundial por todas las cuestiones de la pandemia nos va a acabar pasando factura, todos lo sabemos, ¿no? Desde respirar todo el aire con unas mascarillas todo el día puestos a realmente acabar así parando loco de decir, no interactúo, no salgo, no veo, abro la ventana y no tengo sensación de, no puedo salir del municipio, esto es muy duro, es muy duro, por eso digo que hay que intentar pensar en positivo sabiendo que llegará el momento en que todavía otra vez podremos volver a respirar, a tu pregunta evidentemente creo que está clarísimo es mucho mejor estar en un entorno en este caso más o menos paradisíaco como puede ser el principal de Andorra que no encerrado en una gran urbe pues bueno rodeado de edificios con mucho espalto con poca vegetación etcétera tiene que ser muy duro quizás y lo digo en materia económica tenía que haber una sacudida de conceptos en el sentido de que cuántos trabajos ahora se están dando en cuenta empresarios y trabajadores de que se pueden realizar desde tu casa ¿esto qué supone? ¿supone o desde centros de co-work supone una reducción de costos? yo lo que creo es que inclusive hay perfiles mira hay un concepto que dentro del mundo del co-work conocemos muy bien que es el nómada digital el nómada digital es una persona que ya puede que podría teletrabajar perfectamente y que acaba decidiendo donde le gusta vivir o pasar su temporada es decir por ejemplo el primer cliente que tuvimos como usuario del espacio cuando abrimos fue un chico de Madrid que abrió Google buscador de internet y puso co-working Andorra y nos encontró por posicionamiento SEO etcétera y demás vino con su autocaravana con su bici y demás es decir él lo que tenía clarísimo es que lo que trabajaba para una empresa americana lo tenía en la sede europea en Madrid en referencia a proyectos de Big Data con lo que este chaval nos comentaba mira yo ahora he estado durante un tiempo en tarifa porque me gusta surfear ahora me he cogido la autocaravana y me he subido para Andorra porque pues me gusta me gusta el país en este caso además la autocaravana pues evidentemente escogió un buen hotel en parroquia alta y estuvo muy bien acomodado y rodeado de flora y fauna y naturaleza y lo que necesitaba era estar esas horas conectada conectado en un sitio donde realmente le pudiésemos dar pues esta garantía de que la fibra y la conexión de internet pues sea óptima que los servicios estuviesen todos incluidos que no le faltara absolutamente nada y que lo dejáramos trabajar inclusive pues evidentemente cuando tenía ganas de interactuar ahí estábamos ¿no? pues para hacer networking está cambiando mucho el concepto la gente yo creo que sobre todo ahora el joven el millenial el que ha conseguido porque luego vemos la situación real de cómo estamos en la situación que estamos viendo a la fecha de hoy el que realmente ha conseguido de todos modos poder encontrar un sitio profesional en algún proyecto porque hay proyectos que tiran hay proyectos que a lo mejor ahora están muy estancados pero hay otros proyectos que tiran y que van vinculados al tema tecnológico pues que ellos acaban decidiendo dónde quieren vivir y esto es muy interesante prefieren incluso esto que un bonus a final de año escoger dónde quieres vivir es muy importante para vincularlo a tu felicidad incluso incluso también debe ser interesante porque en esta mente en la cual el subconsciente bombardea con información que a veces tú puedes estar centrado en un tema pero este que opera a 40 millones de bits por segundo y no distingue entre bien y mal y te hace girar para aquí para allá cuando y como quieres y no lo controlas desde el consciente pues imagínate y a lo que voy es importante también cuando estás trabajando tener el máximo de concentración cosa creo yo archicomplicada en estos tiempos en el cual todo el mundo ya trabaja con un dispositivo en la mano en el cual no tiene nada que ver con el trabajo relacionado el poder de concentrarse en un sitio de co-working esto implica que seas quizás más efectivo por la concentración que tú aplicas por tanto más productivo sin duda además bueno te dejas llevar es decir tú llegas a un espacio donde ves que todo el mundo está centrado a su labor y normalmente claro no es una labor en silencio porque el que no está hablando por teléfono está teniendo una reunión el que no pues está precisamente en una call pues evidentemente ves que vienes aquí a currar y la misma dinámica que ves a tus compañeros que los conoces o no evidentemente si es recurrente y demás pues los acabarás conociendo pero siempre hay gente que puede ser que esté de paso porque tienes tarifas flexibles para poder venir si estás si estás de paso evidentemente lo que hace es que estés en un trabajo inspirado en un sitio de trabajo inspirador para que tú te puedas centrar en realmente lo que te ocupa que es esto laborar en unos tiempos en unos tiempos que cada vez pues muchísimas personas están más informadas sobre el campo de la inmunología de la virología etcétera etcétera la palabra mutación pues casi casi estaba oculta en el léxico de la mayoría de la sociedad y hoy día pues esto es una realidad se conoce se sabe se está más documentado estamos hablando de virus los virus sabemos ya venimos del mundo clínico de que mutan y es así tienen su potencial entre comillas inteligente para saberse adaptar a la supervivencia mientras haya células en las cuales se pueda hospedar pero si estos virus estos innombrables mutan tenemos que entender que todo muta todo cambia la economía también muta todo está en movimiento todo está en mutación sin ninguna duda y evidentemente ahora los pilares fundamentales básicos de la economía también están en movimiento vamos a ver hacia donde tiende todo lo que está claro es creo que son los chinos que etimológicamente utilizan los mismos pictogramas para para utilizar la palabra escriben exactamente igual la palabra crisis que oportunidad con lo que bueno hay que estar atentos para realmente ver hacia dónde va esta mutación y poder intentar no perder el hilo siempre evidentemente para intentar seguir generando proyecto economía economía real economía que después revierte en la sociedad inmediata generas trabajo hacer remuneras etcétera pero sí que es cierto que ahora estamos probablemente desde no sé me debería decir desde hace muchos 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 años los peores momentos de la historia de de la humanidad porque nos ha pegado una sacudida a todos que nos ha cogido evidentemente que hace un año y medio en los que se han contado esta película es que ni la mejor ciencia ficción de Hollywood y bueno y en definitiva estamos hablando de un virus con una tasa de mortalidad muy reducida que atacan a unos pacientes muy concretos etcétera o sea que bueno que eres conocedor de ello nos podría explicar mucho más sin lugar a dudas y por ejemplo Martí cuéntanos ¿cómo ves que por ejemplo ahora los más jóvenes porque vemos incluso los hábitos de compra que están cambiando hay unas generaciones que ha sido habitual de ir al sitio a comprar pero vemos que la tendencia y esto será una tendencia de mercado bastante real creemos pensar de que las generaciones venideras esto de salir de casa a comprar en el cual lo tendrán todo supongo que pues muy muy medido cronológicamente de que claro ir a comprar implica coger coche un desplazamiento el tiempo que si parking que si no parking tal tal la compra online tú como persona visionaria como desarrollador de proyectos pudiste llegar a pensar hace pues no sé unos 10 años atrás tampoco mucho de que la venta online llegaría a este punto de mover tantos y tantos millones de euros barra dólares cuando se empezó a hablar de la omnicanalidad es decir la combinación entre el offline y el online del retail por ejemplo en tiendas físicas yo en ese momento estaba en proyectos también empresariales vinculados al mundo del deporte del textil deportivo y estaba ya viendo hace 10 años estaba hablando del 2010 yo estaba más tiempo en Asfek aquí y ya existía la omnicanalidad y veías clarísimamente hacia donde iba el tema está claro que incluso se planteaba las posibilidades de que las mismas marcas decían como no acabes gestionando bien tu proyecto de e-commerce como no acabes es decir no tener tu tienda online y poder vender tu tienda online como no acabes teniendo tus propios puntos de venta propios y como no estés presente en más de un mercado lo tienes muy complicado todo está mutando sí que es cierto que lo que busca probablemente el retail a fecha de hoy es que cuando tú vayas a ejercer la compra física hay una experiencia pues así física sensorial que es distinta a la que puede acabar producirte la compra del producto a través de tu smartphone o a través del ordenador no sé no es lo mismo quizás en mi opinión y a lo mejor porque no vengo del mundo culinario pero comprarte una batidora online que no yo soy una habitadora para mí es un producto que a lo mejor necesito en casa para un tema muy concreto y a mí no me apasiona ver una batidora punto pero que irme a comprar en este caso pues no sé a mí me gusta andar en bici pues quiero probarme un culot que realmente o un mayut que realmente pues ostras se ajuste bien no me tire no sé bueno hay modalidades que a lo mejor la experiencia en sitio pues yo creo que no se va a acabar perdiendo tiene que seguir conviviendo bueno aquí tendríamos en este caso de la de la venta barra compra online de Jeff Bezos un hombre que pues bueno ha llegado donde ha llegado con Amazon que ahora parece ser incluso que quiere apostar por el mundo de las editoriales incluso por el mundo de la astronautica se quiere poner en el mundo de pues bueno de los viajes espaciales parece que tienen estos multimillonarios interés por el espacio ¿no? hay como un atractivo especial o quizás es que saben algo que todo pasará por ahí y estamos pensando dentro de estos nuevos paradigmas de economía pues el turismo espacial yo personalmente yo ni me lo he planteado tengo claro bueno mientras escuchaba pensaba bueno es que ya nos lo hemos cargado todo pues ahora tenemos que ir a destrozarlo de fuera no no debería ser así yo entiendo que hay un interés para proyectar y para ver si realmente seguimos creciendo en cantidad y calidad es que no sé hacia donde no tengo ni idea lo que nos viene en estos próximos años al igual que os decía antes que creo evidentemente que tiene que existir como una responsabilidad colectiva y evidentemente cuando más poder de decisión tienes pues porque estás delante de un proyecto muy grande como el que comentábamos o porque eres un líder político mundial etcétera tenemos que intentar que se acaben tomando decisiones lo más coherentes posibles pero si dicen que ya en breve va a acabar naciendo una persona que a lo mejor ya no va a morir nunca ¿no? dices ostras es que yo que sé yo al final cuando pongo las largas tan largas no veo tengo que poner las antiniebla las cortas coger bien el volante y tomar decisiones a un corto término sobre todo en fechas de ahora yo en referencia al tema espacial tiene que ser impresionante pero bueno no te podría decir mucho más Ferran dentro de estos emprendedores que en su momento pues empezaron como todo el mundo ¿no? pues con sangre sudor y lágrimas con esfuerzos monumentales prácticamente pues implicándose al 200% hemos visto que pues bueno han dado sus frutos ¿no? las posibilidades de ser emprendedor Martí están al abasto de todo el mundo porque siempre oímos el típico ¿no? es que yo yo no sirvo yo no puedo o esto no te funcionará las oportunidades están para todo el mundo ¿no? yo a veces cuando hacemos foro así entre entre emprendedores ¿no? siempre decimos bueno es que esto o lo sientes o no lo sientes es decir hay gente que a lo mejor le da le da mucho más importancia a otro tipo de proyecto vital y después dentro del mundo de la emprendeduría pues evidentemente hay algunos perfiles que lo que buscan es decir vamos a intentar ver si lo hacemos grande y buscamos el pelotazo y después hay otros perfiles que lo que vamos a generar vamos a crear vamos a intentar mejorar vamos a intentar hacer etc yo realmente lo que creo es que cuando tienes ganas de emprender es porque hay algo dentro de ti que te mueve y que evidentemente si como comentamos contigo un día hace más el que puede que el que quiere y el virtuoso del violín es porque le echa muchas horas y el supercrack del violín es porque le echa más y ya está y no hay más historia yo no conozco cracks conozco gente más inteligente sin ninguna duda pero no cinco veces más inteligente es decir lo que hacen es trabajar muchas horas y si tú al final trabajas muchas horas y la dirección es la adecuada y tienes la cabeza un poco ordenada y buscas la suerte y la encuentras pues al final las cosas acaban saliendo sea para emprender o para tu vida profesional o sea para seguir emprendiendo en tu vida personal ¿la suerte existe en el mundo de los emprendedores en el mundo de la empresa en el mundo de la economía? sí yo creo que la suerte existe siempre ¿no? porque bueno ¿qué sería la suerte? es decir hoy yo tengo dos chavales adolescentes y siempre les digo ostras la estabilidad económica y la salud son dos cosas que hoy las tienes y mañana no las tienes es decir por favor hay que intentar ser persona por delante de todo intentar tomar el máximo de decisiones correctas siempre que puedas en la vida y evidentemente cuando por eso eres adolescente tienes que tener un punto de gamberro porque si no lo eres a los 20 o a los 17 no puede ser que seas un gamberro a los 45 cada cosa a su tiempo pero la suerte existe porque por ejemplo un problema de salud claro si has estado fumando tabaco toda la vida desde los 15 pues tienes muchos números ¿no? pero si no has estado fumando tabaco toda la vida y a tus 50 años te detectan ¿no? no sé células cancerosas en el pulmón yo lo pondría debajo de la mala suerte en este caso ¿no? no sé cómo lo ves tú yo siempre he tenido bastante presente de que el universo se mueve por unas ecuaciones que se intuyen se deducen se sospechan pero que aún no que no están claras ¿no? que no están definidas más allá de de todos los podríamos decir lo aceptable dentro del mundo físico de rotación etcétera masa pero que hay como una ecuación en el universo que a veces es como si hubieran unos hilos prácticamente invisibles que te hacen mover cuando tú quieres ir hacia la izquierda pero tú te entregas a la mejor decisión decisión que ahora recordaríamos aquello de la elección de Matrix ¿no? ¿qué quieres? ¿seguir en Matrix o te muestro dónde empieza la madriguera del conejo? elige ¿quieres seguir en un mundo que más o menos formas parte de un sistema de átomos celulares o quieres saber realmente cómo funciona todo? de hecho se ha desclasificado hace muy poco y me fascina unos documentos de la CIA está desclasificando mucho en muchos campos y dentro de la parcela de lo que estaba trabajando ya hace unos años del proyecto Stargate parece ser que el ser humano tenemos un poder hasta ahora desconocido esto quizás explicaría por qué hay personas que parece que les rodea el éxito el azar o algo que hace que triunfen y otras que siempre estén pues prácticamente intentando intentando o no haciendo y que esto viene de otras maneras de ser de pensar de definir pero si el universo no deja de ser un cosmos dentro de un cierto caos las personas son iguales y quizás deberíamos escuchar algo que me gustaría que analizaras que es de The Matrix para mí una obra genial explicando ya en la década de los 80 lo que estaba sucediendo y ahora cada vez más lo tenemos más claro que todo depende de cómo lo percibamos y que Martín me gustaría que lo analizaras ¿te parece bien? me parece bien bueno hago una referencia en cuanto a Matrix para mí Matrix dentro del punto de vista cinéfilo pues descubrí yo creo que fue un impas al menos fue en esa época donde creo que era que los grips que le pegaban un tiro y se tiraba para atrás a cámara lenta y veías hacia un ángulo como de 360 grados siguiendo la bala y tal Matrix fue muy potente fue un mensaje que en esa época creo que nos llevó a todos los cinéfilos bueno yo creo que yo lo desconozco porque yo lo que me muevo es más por actitud yo creo que realmente si tienes la posibilidad de tomar una buena actitud a la hora de tomar las decisiones y acabas escudo de la bola de nieve si tú estás diciendo todo el día esto va a ir bien esto va a ir bien esto va a acabar yendo bien seguro porque te lo estás creyendo y si no pues vas a seguir luchando en línea de si no ha ido bien este pues bueno la siguiente si estás anclado en teja sistemática y repito no hablo de ningún caso en concreto porque si has tenido un problema de salud has tenido la cinta de coches has tenido una pérdida de un familiar muy cercano estás con una malaltia una enfermedad muy concreta y tal pues evidentemente pues ahí pero igualmente le tienes que poner actitud es que si no le pones actitud y la actitud después puede ir vinculada a las energías es decir tú al final cuando te vas a no sé cuando podíamos interactuar socialmente con quién intentabas quedar para tomar algo un café un té una copa lo que sea con alguien que te lo pasabas bien llegabas a una boda y aquí al lado hay quien quieres estar sentado con el tío la tía simpática con la gente con un poco de ganas de dar un poco de vidilla al tema es decir el que está enfadado el que está todo el día triste es que está todo el día preocupado es un rollo yo creo que la actitud barra energía barra no puedes hablar de los hilos yo lo pongo un poco sin entrar en el detalle siempre debajo del mismo paraguas si tú piensas en positivo al final recibes en positivo sin lugar a dudas vaya yo siempre hemos tenido claro de que nosotros creamos nuestra realidad y recordando un poco de Matrix ahora que hablamos aquellas palabras de Morfeo Martí que decía bueno cuando habla con Neo que es real como defines lo real si estás hablando de lo que puedes sentir de lo que puedes oler de lo que puedes saborear y ver entonces lo real son simplemente señales eléctricas interpretadas por nuestro cerebro y es así si si está claro al final la experiencia lo que vivimos lo que interpretamos es como lo gestionamos nosotros hablabas antes del universo pues yo creo que al final si somos siete mil y pico millones de personas cada persona cada individuo tiene un cerebro plástico y totalmente distinto uno del otro podemos tener la misma o haber estudiado juntos o ser incluso hermanos o tener una parte de ayer y al final todos funcionamos de una manera totalmente unipersonal comprender la realidad y ver dónde estás es realmente intentar querer saber dónde estás tú hay que intentar lo que comentamos al principio si intentas ser buena gente y aportar a tu círculo más cercano lo mejor de ti no para hacer un karma que a ver si después me iré sino efectivamente porque tú quieres hacerlo bien y ya está vamos a poner Martín nos quedan nada tres minutos de esta entrevista que lo que pretendemos al menos desde aquí desde Sabient es estimular las mentes para que sean creativas para que sean emprendedoras lo que te había prometido vamos a poner un fragmento de Matrix para ver qué opinas vámonos allá no intentes doblar la cuchara eso es imposible en vez de eso solo procura comprender la verdad ¿qué verdad? que no hay cuchara ¿que no hay cuchara? si lo haces verás que no es la cuchara la que se dobla sino tú mismo Martín ¿cómo se te queda el cuerpo? o mejor dicho la mente yo recuerdo casi un mensaje cuando cuando vi esta peli me ha venido así el flash clarísimo muy chulo tengo la sonrisa dibujada era como un mensaje de desarrolla tu capacidad de observación es decir sal de tu marco de referencia y mezcla este momento reflexión individual con pensamiento colectivo que es en este caso que te cuentan no sé como decíamos antes el cerebro es plástico somos individuos queremos aportar queremos sumar si ponemos actitud y hay ganas de desarrollar hay que tirar adelante es que no hay más historia es más difícil nacer que que nos toque la lotería ya que estamos aquí y que estamos de paso ostras intentemos sacarle el máximo de jugo y aportemos a la sociedad lo mejor que podamos es curioso porque grandes genios grandes científicos y me consta al menos por el círculo que conocemos que no apuestan a la lotería ellos quieren ser su propia lotería Martín Batalla el tiempo nos ha volado parece mentira como aunque no lo curvemos en la radio se acelera es algo que aún no he podido yo acabar de entender pero sucede ¿verdad? yo que estaba preocupado porque no sabía cómo bien haríamos todo este rato encantado Fernando un placer Martín Batalla una cosita para las personas que quieran pues venir o informarse en este coworking de BOMOS aquí en el Principado de Andorra puedes porque todo lo que sea ayudar siempre bienvenido sea ¿puedes dar un teléfono un correo electrónico por ejemplo? sí bueno yo casi remitiría a highfive.ad y a partir de ahí encontraréis toda la posibilidad de conexión a través de redes sociales teléfonos correo electrónico etc ¿deletreamos highfive para que no haya confusión? sí highfive es h-i-u-v-e f-i-u-v-e punto a-d pues si eres emprendedor y tienes necesidades o empresario y quieres bueno dar un salto quizás cuantitativo y cualitativo pues el mundo del coworking está hoy quizás a quien sabes llamando a tu puerta Martí Batalla repito muchísimas gracias por compartir tu experiencia y tu tiempo con nosotros un placer haber podido compartir espero que haya sido de utilidad un abrazo para mí y tanto que sí y amigos y amigas como siempre de lo dicho aquí por encima de todo que cada uno saque sus propias conclusiones Sabiens dirigit y presentat per Ferran Prat la próxima que la próxima que la próxima Gracias.